Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén super bien, estoy muy feliz de tenerlos aquí en un nuevo video. En el día de hoy estaré buscando vestidos de novias con mi hermana Josie, porque como saben ya pronto ella se va a casar chicos y estamos muy emocionadas y contentas. Ella está muy feliz porque se va a casar con Alex y queremos que ella esté hermosa el día de su boda, así que iremos a la mejor tienda de la ciudad chicos. Una amiga mía que se casó, me dijo que ahí venden los mejores vestidos de novias que ha visto en su vida entera, veremos si es verdad chicos. Quiero que mi hermana esté hermosa, así que la voy a apoyar en todo y la ayudaré con todos los preparativos de su boda. Aquí estoy Amy. Hola hermana, qué bueno que decidiste venir al fin. Estoy emocionada. de acompañarte. Ay sí hermana. Ya me imagino tu vestida de novia Josie, de seguro que te verás bien hermosa hermana. Como toda una princesa, bien hermosa y fantástica. Ay muchas gracias hermana, estoy bien feliz de que mi familia me esté apoyando en todo este proceso de mi boda. Para eso estamos la familia, bueno antes de irnos ven que te prepararé algo de desayunar. Ya yo desayuné hace rato y estaba lista, de todo. Ahora ven para hacerte algo a ti y ya nos vamos. Pero primero tienes que alimentarte bien hermana para que por ahí no te dé algo. Si Emily, está bien y justamente yo que tengo mucha hambre porque no me dio tiempo hacerme nada de desayunar para lograr llegar a tiempo aquí a la hora que acordamos. Pues tú tranquila Josie que tu hermana te hará algo de comer, pero con hambre no te me irás de aquí querida. Ay gracias hermana, tú tan buena como siempre Emi, eres la mejor del mundo. Oye qué hermosa casa. Oh wow. Está divina, me encanta todo. La decoración, el espacio y todo está muy bien Emily. Qué bueno que te guste Josie, la compré hace poco y había una también en venta que está perfecta para la vida de recién casados que tú y Alex van a tener. Así hermana, me pasa el contacto, le diré a Alex también. Bueno, está bien. Avanzaré con el desayuno para luego irnos rápido a la tienda. Está bien, prepárame algo saludable por faz hermana. Está bien, te haré un bol de yogur griego y frutas, es bien hit y saludable. Está bien hermana, suena bien, no te preocupes. Aquí estoy acompañándote hermana y dándote apoyo moral que es lo importante. Bien Jochi, está excelente hermana, muchas gracias. Ya terminé, esto es súper fácil, rico y sencillo de hacer. Espera y te guste hermana. Obvio que me va a encantar, me lo preparaste tú Emily y está bien delicioso. Me encanta, es el favorito de mi hija Blue Jaja. Pues Blue tiene unos muy buenos gustos Josie, porque ese desayuno tiene muchos beneficios para su salud. Ya vámonos para la tienda, come rápido, que no quiero que se nos haga tarde y encontremos todo cerrado. Ya, me lo acabé súper rápido hermana, jaja. Bien, entonces ya por fin vámonos a la tienda. Qué emoción que tengo. Yo también estoy muy emocionada hermana. Vení y vámonos en mi auto que está allá afuera. Ok hermana y oye no me dejes la puerta abierta que se pueden entrar los ladrones. Está bien hermana, no lo volveré a hacer, discúlpame. Está bien, solo es por seguridad, tranquila hermana. Está bien, si tú lo dices. Qué emoción hermana. Llegamos, comparemos el mejor vestido de novias que veamos. Bien, veamos qué hay para ti Josie. Luego venimos por mi vestido de dama de honor. ¿Qué gustaría que fuese el y la hermana? ¿Qué dices? O si no, podemos elegir un azul turquesa de esos bien bonitos. Pues suena muy bien. Luego volvemos con las chicas para ver qué vestidos usarán. Para eso necesitaremos tomarnos otro día como este porque nada es a lo loco y venimos con todas las que sean damas de honor. Está bien Josie, estoy de acuerdo contigo. Bueno, ve a probarte los vestidos que yo te estaré viendo hermana. Está bien, iré probándome los que más me gusten. Mira qué tal me queda este vestido hermana. ¿Te gusta? Porque a mí la verdad que me encanta. Siento que me veo como una de esas princesas Disney que veíamos en las películas cuando éramos peque hermana. Este vestido es todo un sueño, tiene muchísimos detalles que me parecen alucinante. Guau. Guau, estás hermosa querida. Es cierto, te ves como una de esas princesas que veíamos en las películas. Estoy muy sensible, me dan ganas de llorar. Ja ja ja, no llores Emi, que después nos ponemos las dos aquí como dos gallinas a chillar juntas. Eres muy buena hermana. Este vestido creo que sería una opción. Está bien hermoso. Me fascina. Qué bueno, me alegra saber que te guste mucho. Porque pareces una reina, pruébate otro ahora. Está bien querida, ya vuelvo entonces. Pruébate uno de los que son cortes y reinas que son a la figura. Listo, ya me lo puse Meli, no está mal. Pero no me encanta tampoco. Entonces, ¿cómo me queda este? ¿Te gusta? Te ves hermosa como siempre hermana, pero siento que este no te favorece mucho. Es muy abultado y no te hace resaltar tu figura. Te hace ver un poco extraña si tienes un cuerpo bien bonito. Es verdad, Emely. Yo también siento eso mismo. Así que mejor pruébate otro. Ya vuelvo entonces. Chicos, hasta ahora el que más me ha gustado es el primero. Se ve bien hermosa. Parece una reina de esos cuentos encantados. El segundo no está mal, pero siento que no le favorece. ¿Ustedes qué dicen? Digan en los comentarios. Pero hasta ahora mi preferido ha sido el primero. Veamos cómo le queda el otro. Espero que sea bien bonito. Uy, con este vestido te vas a morir, Emely. Está hermoso. Pero no te des la vuelta que es trampa. Este me encanta. Creo que hasta le supera al primero. Es mi favorito de todos, hermana. Ay, Dios mío. Ya muero por verte, Jochi. Qué emoción. Ok, voy a salir en... Salgo en 3, 2, 1. Qué hermosa te ves, hermana. En serio que me da mucha nostalgia verte así tan linda vestida. Gracias, Emi. Pero no llores porque después voy a llorar yo también. A mí me encantó este vestido. Me gusta. ¿Y a ti? ¿Qué te parece, hermana? ¿Te gusta mi vestido? No sé por cuál decidirme si por este o por el primero, aunque con este me siento más cómoda, porque la verdad el primero es muy enorme. Con este hasta podré bailar y de todo. Pues te ves hermosa con todos, aunque ese me gusta más Jochi, porque ese vestido es más sencillo y aparte te sientes más cómoda. El primero tiene más detalles, peor a veces menos es más. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Emely. Siento que me decidiré por este, no sé, aunque cuando viene a ver vayamos a otras tiendas, pero este es mi top 1. Para mí es el más bonito de todos, aunque luego iremos a otras tiendas con Michelle que también sabe de moda y entre todos decidimos. Sí, hermana. Exacto. Apenas es nuestro primero día buscando vestidos, pero juegos veremos cuál tomarás. ¡Suscríbete al canal!